Hola chicos, bienvenidos a NovaGS, este es Gio Quienes Hablas y este es un nuevo episodio Hoy les voy a estar mostrando una guía muy rápida, se acuerdan que les dije en mi último Oh, aquí leo, aquí, ok Se acuerdan que les dije en mi último video Que iba a llegar al level 5 para mostrarles que pueden hacer también para levelear rápido Como les dije necesitamos No, no les dije, pero les voy a mostrar, necesitamos aluances Que son esas que están aquí una vez que desbloqueen Los levequests, se llaman así, levequests Ah, le van a aparecer esas aluances Que van a tardar 3 Les van a dar 3 aluances cada 6 horas en tiempo real He ahí el porque yo no lo uso para levelear Pero bueno muchachos, ustedes, como les dije, solo quiero mostrarles donde es para que ustedes decidan Que es lo mejor O sea, nos vamos a ir al Drowning Wench, se acuerdan donde les mostré el elevador Este es otro de mis personajes que voy a estar usando, ese es un poquito más avanzado Por eso lo elegí para hacer esta guía Los voy a, vamos a ir al elevador, ¿verdad? Donde les mostré, todo esto se los mostré en los videos anteriores Vamos a ir al Drowning Wench ¿Por qué les muestro el de Linzalominsa primero? Porque como fue el que les mostré la guía anterior Que mi carácter, el nuevo GS en español está En Linzalominsa, es su ciudad, su ciudad de inicio Les voy a mostrar esta Ahora, con este personaje les voy a mostrar donde está localizado Cada aventurero, clan de aventurero en todas las 3 diferentes grandes ciudades Ok, esto es el leve quest Nos va a pedir, nos va a decir, ajá, hola, ¿cómo estás? bla bla Vamos a seleccionar las que dicen Battlecraft, leves Aquí van a estar desde el level 1 Obviamente no van a aparecer desde el level 1 Porque tienes que ser como level 5 más o menos Para terminar la segunda quest, si no me equivoco Del modo historia para que te la desbloqueen Entonces, ¿qué podemos hacer? Estas quests No van a Ah, será que agarro una No quiero agarrar Ok, voy a agarrar esta y les voy a mostrar porque si funcionan todas No pain, no grain Esta es del level 5 Vamos a elegir esta, vamos a aceptarla Y nos dice que Es en lower la nocea O la nocea, whatever Entonces, vamos a aceptarla Leves puede ser aceptada Y nos vamos a ir a lower la nocea Vamos a usar el mismo elevador Vamos a ver si tenemos un cristal aquí cerca Más fácil, vamos a poner uno para el cristal Drowning Wench Es el clan de aventureros de Linsa no Linsa, muchachos Ah, muy importante saber identificarlos So, nos dice que es lower la nocea So, nos vamos a ir a la puerta Tempest Esto va a variar a los hotkeys Van a variar según Depende como juegues En PC o en Computadora En PC, perdón O en Playstation 4 Entonces nos van a salir estos circulitos verdes en el mapa, ¿verdad? Estos son fates Después les voy a explicar También es buena Bueno, vamos a enseñarle de todas maneras Aprovechando que esta está up El fates también es un buen sistema para levelear Hay diferentes tipos de fates Hay de bosses De recolección de ítems De guía de 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 NPC Puedes guiar un NPC por cierta trayectoria Entonces vamos a sincronizarlo con esta Esta creo que es matando Mobs Entonces vamos a ir Ya va, que me lo quites Estas fates te dan una buena cantidad de experiencia una vez que las terminas Es también buena Como les digo Es buena Es una buena opción para levelear Yo la uso bastante también Se me había olvidado comentarles acerca de esto Y se me había olvidado acerca Vamos a aprovechar entonces y les mostramos Las dos formas en un solo video, ¿no? Como ven yo soy Paladin Que empecé con gladiador Yo soy level 31 Yo soy Paladin Cuidado con esto Creo que me pegó Sí, me pegó Esta es una de las mejores formas para levelear chicos Sin usar sus aloances Porque les voy a explicar Por qué las van a guardar Por qué deberían guardarlas Yo solamente voy a hacer una Porque no quiero gastarlas Para mostrarles por qué deberían guardar sus aloances Vamos a terminar de matar a esas Este por ejemplo Este por ejemplo es de matar a varios mobs Hay unos que son bosses Que es un solo mobs La Fade Que es Algunos hay que hacerle empate Depende del nivel Si ven Me dan 455 experiencia 8 guild Y estos son los storm seals Eso no se preocupen Les voy a mostrar después Para qué son Voy a dejarme botar lo que me dieron Que no lo necesito Yo no sé qué hago caminando Tengo mis monturas Esta me la dieron por el Pre-order del Collector's Edition De la edición de colección De Heaven's War Vamos a llegar aquí Al circulito verde En el mapa Acuérdense Este circulito Siempre van a ser Círculos verdes Identificados en el lugar En el área donde están Entonces van a llegar Dentro de ese círculo Van a abrir su journal ¿Verdad? Depende de cómo lo abran Si es Playstation 4 o PC Van a dar click encima Del nombre De la level quest Que quieren hacer Le van a dar iniciar Le van a decir Que ok Que Bueno A mi me está diciendo Que mi Punto de inicio No ha sido fijado En ninguna Etherite Que si llego a morir Voy a fallar La level quest Ok Entonces Les va a salir El nivel de dificultad Lo pueden subir Bajar Depende de cómo Ustedes se sientan Que estén capacitados Yo recomendaría Siempre cuando Están empezando No tienen muy buen equipo Ponerle siempre Uno más Por ejemplo Este es level 5 Si eres level 5 Ponle una más Si eres debajo De level 5 Ponle 0 Si vas como level 4 Le pones más 1 O más 2 Y ya cuando llegas A level 5 Lo pones más 4 Vamos a ponerlo más 4 Solo tenemos que matar 10 de estos Siempre van a aparecer A veces Cofres De tesoros Obviamente va a ser muy fácil Para mi muchachos Porque Ya yo si level alto Ya se subió el video De Final Fantasy 15 Chicos Chequénselo Estuvo un poquito mal El audio Porque tenía muy alto El volumen del juego Se me pasó eso Pero si se entiende Lo que digo Disculpen por eso Para la próxima Lo corrijo Les voy a estar mostrando Este juego Un poco más Vamos a terminar Este demo juntos Y a ver Que pasa En que noticias Nos traen Pronto Sobre el juego Ok Tenemos 8 de 10 Nos vamos a regresar En el mapa Nos dice que por acá Hay un Doom Sprite Tienen que buscarlo No los que están aquí Sino los que tienen El simbolito Como una carta Encima Si ven Ahí está Ya la terminé Automáticamente Cuando terminen Los voy a decir Si se quieren Teletransportar A donde la agarraron Yo voy a decir Que sí Porque nada más Tome una sola Pero lo que yo hago Chicos Es que por ejemplo Si agarro 4 o 5 Creo que es lo máximo Que puedo agarrar Al mismo tiempo De ese nivel Yo las termino Todas primero Y en la última Que termine Es que agarro El teleport Para así agarro Toda la experiencia Junta Aquí está el chico Vamos a entregarla Collect reward La primera opción Dice que me dará Un bonus Por la velocidad Y bla 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 Son 224 Espe Más un bonus De 489 Y 115 GIL Es bastante rápido Es bastante rápido De esta manera Pero todavía no saben Por qué Las estoy guardando Y les voy a mostrar Y les prometo Que se van a Que se van a sorprender Yo no uso Este sistema De Subir de nivel Me parece que Es más útil Guardar las aloances Para Para lo otro Que les voy a mostrar Dentro de poco Pero como les dije Muchachos Es decisión De ustedes Y Cada quien Hace lo que quiere Si me entienden Ese es mi consejo Para ustedes Ustedes verán Si es cierto Mal o no Este va a ser Todo el video Este es una guía Rápida De las level quests Modo de Para subir De nivel Voy a estar Haciendo hoy Ya Guía de Sastasha Con los otros personajes Como les dije Le iba a saltar Hasta level 15 Lo voy a hacer Con este Todavía no me han respondido Si quieren que le hagan Paso por paso El quest El modo historia Si ustedes Deciden que si Entonces yo voy a jugar Con el otro personaje En vez de este Pero si no Estaré jugando con este Las mazmorras Para mostrar el dungeon Hasta nivel 30 Más o menos Y después Seguiremos Con este Si no Ustedes deciden Oh hey Gio Sigue haciendo Tus guías Paso por paso Con el otro personaje Que nos interesaría Saber Cómo es todo Donde ir Hay quests Que son medio Se esconden Los objetivos Yo con gusto Lo voy a hacer So voy a dejar Esta guía Esta fue una guía Rápida De Level Quest El sistema De Level Quest Nuevamente Gracias chicos Nos vemos en otro episodio De Nova GS Que tengan un lindo día No olviden Suscribirse Darle like Y compartir Y si tienen alguna Pregunta Sugerencia Háganlo en los comentarios Acá abajo Gracias Y nos vemos En otro episodio